Hola chicas, bueno por el video de hoy yo traigo este look Bueno ya habéis visto unos zoom de unos tolos verdes y demás, que está realizada con la paletita esta de L'Oreal que es la de Ice Warrior, es la 319 Golden Green y trae estos tonos que son 3 y son de la color Apple Trio Pro que es una gama que salieron de personajes famosos y son estos 3 tonos, bueno después lo veréis también y bueno pues espero que os guste el look, que dije que iba a ser el look con esta paletita la chica me dice que quisiera un look con esta paletita y tal esta la compré yo en el mercadillo, como lo sabéis pero es verdadera, pigmenta súper bien y costó unos 5 euros, no sé si sigue en venta o como está o si no, no lo sé, y una colección o qué pero si la tenéis, la veis, está muy bien, no sé cuánto cuestan en mercados normales ya que si a lo mejor es demasiado cara no merece la pena pero bueno, a mí me gusta un besito, ya jodeo con el tuto lo primero que voy a utilizar es el labial este del bálsamo, del eutrogeno vale, formularlo luego bueno, lo que he hecho ahí es mi pelo, queriendo jugar a la pelota bueno, es este que está transparente y lo voy a aplicar la paletita esta de correctores de Sephora y con el pincel corrector Sigma, el 194 la rojeza, como ven, es verde he utilizado de base la Studio Office de Mac el número 1,30 y lo he mezclado con la base mía de Nivea, dice el crema brillo powder brush y aplico por todos los otros así yo he utilizado de base de sombra un paint pot de MAC es en el tono paint in me ya sabéis, es una sombra en crema que iguala el tono del párpado y demás y bueno, pues yo la aplico con el dedo ya sabéis, un tono un tono, sí es un tono muy crema y lo aplico con el dedo por todo el párpado y abajo también voy a empezar con lo que es la la paletita del look de L'Oreal vale y voy a coger primero el tono número 3 vale yo estoy al revés del mundo este el 1, este el 2, este el 3 bueno, pues yo empiezo por el 3 y lo voy a coger con un pincel de sombra de aplicar sombra vale que este verde que es muy bonito y bueno y lo voy a aplicar con el 239 de Sigma ya sabéis que la numeración ha cambiado y que no sé cuál es y aplico por todo el párpado móvil del 3 pues pasamos al 1 y lo voy a aplicar con este pincel de punta es el control brush de L'Oreal es el control brush y bueno pues voy a a coger y lo voy a aplicar en la punta así bueno y lo vamos un poquito difuminando voy a difuminar con el pincel este de difuminar blanco es el 217 de Sigma al que te dan cada vez que compras algo que está muy bien me gusta muy mucho que una chica me preguntó por cierto que para qué se utilizaba y era pues ese yo creo que era este y se utiliza pues para este para difuminar el tono 2 que es un color muy brillosito me encanta me gusta mucho y lo voy a aplicar como aquí a cerraderas pestañas inferiores con este pincel de en punta también que es 219 de Sigma ahora no sé la numeración de la paredita de izadora la de 40 mate chocolate sí la 50 mate chocolate voy a coger el tono vainilla con el pincel biselado que es en este en 275 de Sigma un lápiz verde este te lo nomine de izadora que es verde o yo voy a hacer que voy a utilizar el negro porque a mí me gusta más que se vea bien el estudio secret de L'Oreal guatemalte arriba abajo y donde más pueda hombre ahora con un lizado de pestañas este es de Denny Blue voy a lizar mis pestañas voy a coger una máscara de pestañas voy a coger la de pestañas postizas de Maybelline vale es lez utiliza un colector este es de acto de los Ace Vitality el tono no lo sé porque no viene ya lo habéis visto que es el formato pincel aplico aquí y aplico aquí también me da luminosidad con mi iluminador y lo aplico pues ya sabes con el pincel 224 de Sigma ya está un poquito y así difumino lo veis queda un poquito número 11 de Mac ya sabéis el tono Show Off voy a aplicar estos coloretes de vernet vale son los el 7 así vale son cuatro tonitos es muy natural es muy natural vale ya voy a aplicar con la 187 de Mac vale ya me salió muy malo y ya aplico con mi mejilla un poquito de tono pero no es muy llamativo vale muy natural bien a mi cuando le cargo mucho los tocos pues voy a el de Mac es el de los Glace el tono hue es un neocita muy bonito muy bonito lo voy a aplicar pues directamente de la barra mirad chicas pues este es el nude realizado con la paletita de L'Oreal espero que os haya gustado yo os dejo como un foto y más zoom vale un besito hasta el próximo video chao porque si yo no tengo nada que ocultar si yo no tengo nada me va el tornado donde lo he puesto que pasa que no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!